Los sexos tienen glándulas mamarias, pero solo suelen funcionar en las mujeres, ya que su papel biológico es producir leche para alimentar al recién nacido. Realmente, solo son importantes cuando se ha logrado la reproducción. La estimulación de las hormonas sexuales femeninas, especialmente de los estrógenos, hace que las glándulas mamarias femeninas aumenten de tamaño durante la pubertad. En cuanto al desarrollo, las glándulas mamarias son glándulas sudorípanas modificadas, que forman parte de la piel. También, cada glándula mamaria está contenida dentro de un pecho redondeado, cubierto de piel, anterior a los músculos pectorales. Ligeramente por debajo del centro de cada pecho, hay una zona pigmentada, la areola, que rodea una protuberancia central, el pezón. A nivel interno, cada glándula mamaria consiste de 15 a 25 lóbulos, que se difunden alrededor del pezón. Los lóbulos están acolchados y separados unos de otros por tejidos conectivos y grasa. Dentro de cada lóbulo hay cámaras más pequeñas, llamadas lobulillos, que contienen grupos de glándulas alveolares que producen la leche, cuando la mujer está lactando, o sea, produciendo leche. Para esto, se necesita de una hormona que procede a la hipótesis que se llama hormona prolactina. Las lóbulos alveolares de cada lóbulillo hacen pasar la leche hacia los conductos mamarios o galactóforos, que se ubican muy cerca del pezón y que se abren hacia el exterior del pezón. Es tal suerte que cuando el bebé pone sus labios, busca la manera de adentrar lo más posible del pezón, para que de esta manera, al exprimir sus labios, se exprima con ello la leche, en el proceso de succión. Estas fueron las glándulas mamarias. Cortes agital del seno materno. El seno está colocado en la parte del tronco del primate, en ambos lados, del lado derecho y del lado izquierdo. Contienen las glándulas mamarias que en la hembra producen leche usando o usada para alimentar a los productos. Aquí podemos apreciar, por ejemplo, el músculo pectoral mayor, que es donde está en frente de la parte superior del tórax, y luego viene el tejido graso, y luego viene la piel. En el interior del seno, se puede encontrar perfectamente bien con usadas las glándulas que producen la leche. Tanto en el hombro y la mujer desarrollan ceros, pero en el mismo tejido en el virológico, solo que en la mujer se desarrolla y en el hombre casi se atrofia, debido a que la mujer tiene una hormona llamada estrógeno, que hace que crezca durante toda la vida de la mujer, mientras que el hombre, la testosterona, es mucha mayor la cantidad, y que trae como consecuencia que la cantidad de desarrollo mamario sea mucho más clara en la mujer que en el virológico. Durante el embarazo, el desarrollo es responsable, o está respondiendo, mejor dicho, a un interjuego complejo de hormonas que causa el indigno del desnudo del virológico. Estas hormonas son, por ejemplo, los estrógenos que proceden de los ovarios, la progeterola, y la prolactina que procede del cerebro, que causa el desnudo del virológico, y el seno, y el reno. El útero hace que haya cambios de artesíbulos. Cada seno contiene de 15 a 20 lóbulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. De 15 a 20. El tejido subcutáneo cubre los lóbulos y le da al pecho su tamaño y su figura, su contorio. Entonces, la forma del pecho, que es pequeño o si es grande, tiene que ver con el tejido brazo. Cada lóbulo está compuesto también, a su vez, por muchos lóbulos, ¿verdad? Que terminan, finalmente, en pequeños sacos, como podemos ver aquí, que producen estos conductos galactóforos, son dilataciones, casi llegan al pezón, y, gracias a la hormona citocina, estos son los que se encargan de eyacular o de secretar enormes cantidades de leche durante las sesiones de amamantanismo. Así que, podemos ver este tipo de glándula, que es muy importante, que es la glándula mamaria, en un corte, donde vemos el músculo, la grasa, el tejido glandular y, encima, la piel. La mamografía es un tipo de rayos X, que se usa para detectar y diagnosticar el cáncer de mama. La mamografía se usa para detectar los cambios de tejido en mujeres que no tienen anormalidades aparentemente dentro de la glándula mamaria. Podemos decir que es de tipo preventivo, que investiga de manera temprana la presencia de cáncer. Las guías actuales sugieren que todas las mujeres, después de los 40 años, lleven practicarse mamogramas cada uno o dos años. La mamografía diagnóstica se usa para investigar tumoraciones en el seno o cambios de tejido en la mujer con anormalidades que se aprecien en el examen físico. ¡Gracias!